Mientras estaba en Battle Creek en agosto de 1868, soñé que estaba con un gran grupo de personas. Una porción de esta asamblea comenzó un viaje. Teníamos carruajes pesadamente cargados. Mientras viajábamos, el camino parecía ascender. A un lado de este camino había un profundo precipicio. Del otro lado había un muro blanco, alto y liso, como el que hay en las habitaciones revocadas. A medida que proseguíamos el viaje, el camino se hacía más angosto y más alto. En algunos lugares parecía tan estrecho que llegábamos a la conclusión de que no podíamos viajar más en carros cargados. De manera que soltamos los caballos, tomamos una porción del equipaje de los carros, la colocamos sobre ellos y proseguimos cabalgando. Al continuar, la senda siguió angostándose. Nos vimos obligados a pegarnos lo más cerca posible del muro para evitar caer del estrecho camino al profundo precipicio. Al hacer esto, el bagaje que estaba sobre los caballos raspaba el muro y hacía que nos ladeáramos hacia el precipicio. Temíamos caer y ser hechos añicos sobre las rocas. Sacamos entonces el equipaje de encima de los caballos y este cayó en el precipicio. Continuamos a caballo y al llegar a los lugares más estrechos en el camino, teníamos mucho temor de perder el equilibrio y caer. En tales ocasiones, una mano parecía tomar las riendas y guiarnos por el camino peligroso. Como la senda se hacía más estrecha aún, decidimos que no podíamos viajar seguros cabalgando. Dejamos los caballos y continuamos a pie, de uno en uno, cada cual siguiendo los pasos del anterior. En este punto, parecieron descolgarse unas cuerdas pequeñas de lo alto del muro blanco. Las tomamos con ansiedad para que nos ayudaran a guardar el equilibrio por la senda. A medida que viajábamos, la cuerda se movía con nosotros. Por fin, el sendero se hizo tan angosto que llegamos a la conclusión de que podíamos viajar con más seguridad, sin zapatos ni medias. Nos los quitamos y viajamos descalzos. Entonces pensamos en aquellos que no se habían acostumbrado a soportar privaciones y durezas. ¿Dónde estaban ahora? No se hallaban en el grupo. Cada vez que el camino cambiaba, algunos quedaban atrás y permanecían solamente los que estaban acostumbrados a soportar vicisitudes. Las privaciones del camino solamente hacían que estas personas estuvieran más ansiosas de proseguir hasta el fin. Nuestro peligro de caer del sendero aumentaba. Nos pegábamos a la pared blanca y sin embargo no podíamos colocar nuestros pies completamente en el sendero porque era demasiado angosto. Entonces suspendimos todo nuestro peso en las cuerdas exclamando ¡Nos sostienen desde arriba! ¡Nos sostienen desde arriba! Las mismas palabras fueron pronunciadas por todos los miembros del grupo que marchaban por el estrecho sendero. Al escuchar el ruido de alegría y la rebelión que parecían provenir del abismo que estaba debajo, nos estremecíamos. Oíamos juramentos profanos, chistes vulgares y cantos bajos y viles. Oíamos cantos de guerra y cantos de baile. Oíamos instrumentos musicales y risotadas ruidosas mezcladas con maldiciones y clamores de angustia y de amargo lamento. Entonces aumentaba más que nunca nuestra necesidad por mantenernos en el estrecho y difícil sendero. Gran parte del tiempo nos veíamos obligados a suspendernos completamente de las cuerdas que aumentaban en tamaño a medida que progresábamos. Yo noté que el hermoso y blanco muro estaba manchado de sangre. Producía un sentimiento de lástima ver la pared así manchada. Este sentimiento, sin embargo, duró solo un momento, pues pronto pensé que todo era como debía ser. Los que seguían detrás sabían que otros habían pasado por la senda estrecha y difícil antes que ellos y concluían que si a los otros les fue posible proseguir su marcha hacia adelante, ellos podrían hacer lo mismo. Y cuando la sangre comenzara a manar de sus doloridos pies, no desmayarían con desánimo, sino que, viendo la sangre sobre la pared, sabrían que otros habían resistido la misma dificultad. Por fin llegamos a un gran precipicio en el cual terminaba nuestro camino. No había nada ahora para guiar nuestros pies, nada sobre lo cual dejarnos descansar. Nuestra entera confianza debía estar en las cuerdas que habían aumentado un tamaño hasta ser tan gruesas como nuestros cuerpos. En este punto nos acosó durante un tiempo la perplejidad y la angustia. Con medrosos susurros inquiríamos, ¿A qué está adherida la cuerda? Estábamos frente a una terrible lucha. Si fracasábamos, todas las dificultades de nuestro viaje habrían sido en vano. Delante de nosotros, del otro lado del precipicio, se extendía un campo hermoso de pasto verde de unos 15 centímetros de alto. No podía ver el sol, pero rayos de luz brillante y suaves que se parecían al oro fino y a la plata finos descansaban sobre ese campo. Nada que hubiera visto sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con este campo. ¿Pero tendríamos éxito de llegar hasta él? Esta era la ansiosa pregunta. Si la cuerda se rompía, estábamos perdidos. De nuevo, en susurros de angustia fueron pronunciadas las palabras. ¿Qué sostiene las cuerdas? Por un momento dudábamos aventurarnos. Entonces exclamamos, nuestra única esperanza es confiar totalmente en la cuerda. De ella hemos dependido en todo este difícil camino. No nos fallará ahora. Todavía estábamos dudando con angustia. En este momento escuchamos las palabras, Dios sostiene la cuerda. No debemos temer. Las palabras eran repetidas por aquellos que estaban detrás de nosotros y junto con ellas, Él no nos faltará ahora. Hasta aquí nos ha conducido con seguridad. ¡Oh! ¡Qué sentimiento de alivio y gratitud a Dios experimentamos! Hoy voces elevadas en triunfante alabanza a Dios. Yo estaba feliz, perfectamente feliz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video